Dicen que olvidaste algo por aquí y que quieres, que quieres recuperarlo Que no, que no, que yo no entiendo que es tan importante Que no te permite seguir pa'lante Y miro por todas partes y busco por los rincones Hasta dentro de tus ojos y esos ojos igual que tú pones No entiendo qué cosita es tan importante pa' vivir Que es lo que tú andas buscando, andas buscando por aquí Andas buscando por aquí, andas buscando por allí Y a mí tú que me cuentas y a mí que me dices Si yo por aquí no he visto lo que dices que perdiste Y a mí tú que me dices y a mí tú que me cuentas Si vienes a buscarlo y luego no lo encuentras Y a fin de cuentas Tú nunca lo encuentras Yo te he visto lo que tenía Y tú no querías na' Por eso lo que buscas aquí no puede estar Por otra parte, grande es la inmensidad Que yo no tengo nada Que tú te quieras quedar Que tú te quieras llevar Que tú te puedas llevar Música 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 Esta canción carece de autoestima. Siempre soñó con sonar en la radio de su pueblo o tal vez en directo en un gran escenario. Pero su fin ha sido fatal. Ha acabado de bonus track en este disco que ni siquiera se hace responsable de sus efectos secundarios. Soy mil notas de safi. Nada. Los burdos contratiempos de torpeceros. Que me ejecutan sin saber lo que están haciendo. Y una letra que apenas rima. Desiguales los fraseos. Y un cantante despistado. Soy la peor canción, pidiendo un poco de atención. Y aunque quiero ser mejor, no me dejan. Poquito de respeto. Envidiosa de esas bonitas tonadillas que tantarean las mozas. Soy la peor canción, pidiendo un poco de atención. Y aunque quiero ser mejor, no me dejan. Y aunque quiero ser mejor, no me dejan. Me encuentro sin rumbo ni opción. ¡Suscríbete al canal! Un poquito de respeto, por favor.